Bien, efectivamente como lo dice el doctor Juan, hablar de esta cuestión de las creencias que tiene el adulto mayor, pero también es importante, también desde el enfoque espiritual, también desde esta cuestión de cómo se entiende o cómo entiende este adulto mayor su propia vejez. Y entonces yo estaba centrando apenas un rato en la cuestión de las pérdidas, en el impacto que tiene el adulto mayor, todas estas pérdidas a lo largo del estado que me está perdiendo. Nos encontramos, y bueno, parte de esta intervención anabológica y geromilógica, que vamos a enfocar a las pérdidas que el adulto mayor tiene, y una de ellas es la pérdida de la salud. Nos encontramos con este aumento de esta prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas, que ya no nada más son del adulto mayor, se están presentando en gente joven. Parkinson, Alzheimer, pacientes de 40, 50 años, que bueno, se hablaba incluso de que eran enfermedades únicas de la vejez. No, no es cierto. Ya se están encontrando enfermedades que ahora están perteneciendo en la vejez. Entonces, la condición de la pérdida de la salud da aquí de miedo. Y entonces, esto va a implicar otra serie de pérdidas, que no nada más es en cuestión de su salud, en cuestión de su funcionalidad. Vamos a ver también, que trabajamos nosotros, tanto en el aspecto anabológico y geromilógico, la mente es la pérdida de la pared. La importancia. Nos encontramos con casos de personas que llevaban más de 40, 50 años juntos. Y entonces, al momento de perder a uno de los integrantes de la pared, esto va a impactar de manera importante que se ha visto la vida. Y hemos escuchado casos también de que al mes, a los dos meses, que muere uno de los cónyuges, fallece el otro. Y entonces, es ahí donde también nos unimos y donde trabajamos en conjunto para el bienestar de esa persona. El bienestar de la viuda o del viudo. Pero no nada más depende del equipo que estemos trabajando para ese adulto o esa adulta, sino también de la familia. ¿Dónde está la familia? ¿Cómo la familia entiende esa pérdida? ¿Por qué es su pérdida? Vamos a ver también los aspectos en cuanto a la jubilación. No se prepara, no hay una preparación adecuada para este proceso. No nada más se trata de hablar del cese de la vida laboral, sino de lo que viene. De la nueva vinculación a nuevos roles. La pérdida, que también en la jubilación se da, la pérdida del Estado social. Ya no es el ingeniero, ya no es el licenciado, ya no es el doctor. Ahora es el don Juanito. Entonces pierdes estatus, pierdes el poder que tenía ese cargo, ese grado. Y entonces no se le entiende, pero sigue siendo su pérdida. Vamos a ver también la cuestión de las pérdidas económicas, del despojo. En la semana estábamos hablando de este caso del repartidor de bimbo. ¿Cómo tiene este abuso? Y al final de cuentas es una pérdida para ese adulto mayor. Porque él, confiéndolo en que tiene su producto y que va a tener una ganancia, de repente, todavía tiene un despojo. No le hagas. Y entonces hablamos de una pérdida económica con el doctor. Vamos a encontrar también la pérdida de identidad. Por ejemplo, hablamos con pacientes con enfermedades neurodegenerativas normales que de repente ya no sabe quién es. O que ya no reconoce o ya no identifica en los mismos familiares. Y esas pérdidas, difícilmente la misma sociedad o muchos de los profesionales no las toman en cuenta. Y entonces es ahí en el conjunto, en el trabajo, en el conjunto que estamos nosotros desarrollando para trabajar con estas situaciones y que tienen, repito, un impacto en el paciente, en el usuario. En el mundo vacío, la ausencia de los hijos. Eso también importa para el adulto mayor. Vamos a hablar de la pérdida de la independencia de la autonomía y de la funcionalidad. Que de repente, por ejemplo, toma caída, una fractura de cadera, una cirugía y de repente ya no puede hacer lo que estaba habituado a hacer. Entonces es un buen tiempo. Muchas veces en el adulto mayor resulta que no es tan expresivo con lo que sí, con lo que está pensando. Porque piensa que puede generar alguna idea o una, o incluso, que puede hacer una carga para el camino. Por eso no lo expresa, no lo dice aquí otra vez. Vamos a ver también que tenemos incluso la pérdida del sentido de vida. Hay adultos mayores que deciden entrar en un autoabandono, en un auto descuido, y se dejan morir. Y entonces ahí también es donde buscamos este apoyo tan arqueológico para ese auto. Para que, en ese proceso, no el alineamiento, si es que ya está en una condición, incluso, para eliminar. Y entonces es ahí que también el gerontólogo, de cierta manera, tiene que pedir un apoyo a la red de la economía para una nueva intervención. Bueno, la patología busca no solamente restablecer al sujeto en diferentes aspectos. Dentro del ámbito social, existen millones de elementos que pueden apoyar o que intervienen directamente desde el trabajo tanatológico, defendiendo la disciplina. Reitero, la tanatología tiene la nobleza, y tal vez por ello es que cualquiera puede cumplir con esta disciplina, porque tiene la nobleza de abarcar muchos campos. Pero quiero ser muy incisivo en esta idea de, es una de las disciplinas, junto con el gerontología, que hasta ahora estoy sentado con los amigos, escucho, digo, ay, ¿todo eso va a ser? Yo no me toco en el sofá. Hay un chiste, incluso, a él siempre me reclama porque, no sé, porque yo siempre he pedido que a él es trabajador social. Incluso cuando platicamos este proyecto, me decían, oye, ¿todo ese trabajo que te parece? Se juntamos tanatología con trabajo social. Y dice, pero yo soy cronólogo. ¿Ya? Por eso contigo. Y hoy que escucho toda esta, toda esta, toda esta, casi que autología, me sorprende más, porque impacta directamente en lo que, en esta necesidad del adulto mayor, por responder a muchas cosas que incluso ya no tiene la capacidad por él mismo de responder. Ponemos el ejemplo de lo que le ocurrió al señor del mismo del típico. Y es cierto, este hombre, en toda su nobleza, lo ves en entrevistas posteriores, y te da un consejo muy sábio. Y el señor dice, es que este hombre que me robó no pensó ni en su esposa, no pensó ni en sus hijos, porque de aquí en adelante, ¿dónde va a conseguir trabajo? Y te das cuenta que él no tenía la capacidad incluso de defenderse, que él simplemente tenía que voltearse para seguir medianamente atendiendo su negocio, porque quien atendía su negocio era su hija. Porque él tenía también la capacidad, tal vez la capacidad física de levantarse, sí, pero la cognición para estar atento, hacer las cuentas rápido, o sea, no, había rápido, pero eso ya lo había perdido. La tratología intenta, de alguna manera, trabajar con esto que le ocurre al adulto mayor, desde el ámbito social, en diferentes esferas. Es decir, ¿cómo lo ayudamos para prepararse para ese bien molde? ¿Qué documentos hay que preparar? Incluso desde el ámbito legal. Muchos adultos mayores, y seguramente sabrán, que se da a conflictos legales, hay muchas historias, por lo menos en México, de procesos de intestado. O incluso, no se alcanza a, por la poca costumbre que tenemos incluso de hacer un testamento, no alcanzamos incluso a veces a cubrir, en la necesidad del adulto mayor, es la idea de, ¿qué va a ocurrir precisamente cuando nuestro familiar fallece? No lo pensamos. Nos vamos acordando de eso cuando hay un diagnóstico, cuando ya llegó a cierta edad donde la familia de repente empieza a plantearse, esa interrogancia de, ¿qué va a ocurrir ahora que papá, mamá, el abuelo no esté? Pero no tenemos esa cultura. La tabatología también intenta abordar estas ideas del ámbito social, o sea, ¿qué ocurre con el paciente, o en este caso con el adulto mayor, de manera integral? No solamente previo a que ocurra el suceso, sino cómo lo preparamos en esta última etapa. Para este encuentro, incluso la frase que pusimos en la felicidad como el eslogan, esta frase que pusimos del camino, o de frenar el camino a una vida humana, implica mucho el trabajo de la tabatología con la gerontología. ¿Cómo reducamos a este adulto para que de alguna manera se vuelva a sentir apto? El gobierno mexicano ha ayudado en muchos aspectos, porque de alguna manera desde un tiempo acá han permitido que se trabaje más el constructo por lo que sea la vida de las jubilaciones. En los años 80, todavía en los años 70, 80, una persona se jubilaba y a los 3, 4 años fallecía, porque no había un proyecto de vida. Ahora, la tabatología también ayuda a eso, cómo orientamos al sujeto a que genere un proyecto de vida, sabiendo que hoy la jubilación, tanto de hombre como de mujer, oscilan entre, bueno, si están trabajando para gobierno, oscilan más o menos entre los 60 a 65 años. Pero la campana de vida, hoy, de la población mexicana, está entre los 75 y mujeres hasta 78 años. Es decir, ya no está tan corta. Hay un rango de vida después de la jubilación, casi de 20 años. Y ahí surge la gran interrogante y la función de la tabatología. Cómo orientamos a ese sujeto para que vuelva a generar un proyecto funcional por los próximos 20 años de vida. Y si tiene además cuidado en su salud y se integra en muchos aspectos de forma holística, no se nos va a hacer 20, puede llegar hasta 30, 40. O sea, puede ser una persona altamente funcional hasta los 95, 100 años. Esto intenta tratar la tabatología. A través de las cuatro líneas que les hablaba, la tabatología médica, la psicológica, educativa y social, intentar hacer a este sujeto de manera... trabajarlo de manera holística para que pueda generar un nuevo proyecto y de alguna manera pueda sentirse funcional en esta última etapa. Es cierto, vamos a mucha desventaja contra la sociedad. La sociedad se está moviendo demasiado rápido y pareciera ser que la última mayor no alcanza a distinguir ese cambio. pero por lo que les comentaba, muchos códigos se están perdiendo muy rápido. Pero si logramos hacerlo, parte de... Si logramos hacer que nuevamente se integren a sus posibilidades en un ámbito funcional y se sienta validado otra vez en la unidad, habíamos hecho mucho y este es un propósito de la tabatología del siglo XXI. Bien, y en cuanto a la parte gerontológica, repito, nada más ya nada más estamos hablando de la gerontología, estamos hablando de que esto es un trabajo integral, porque eso es algo que tengo que estar reiterando, lo hemos hecho y lo seguiremos implementando aquí en el instituto por lo mismo, porque ya es una necesidad. Y entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, recordando esta pirámide de Maslow, que también ya no es como nosotros la conocemos, en ese orden, desde lo fisiológico hasta el proceso de actualización, ese dinamismo, esos cambios sociales que se van presentando, nos van llevando a esta modificación. Entonces, obviamente reiterando desde esta pirámide, pues bueno, ver esa prioridad, esas necesidades, cuáles son las más prioritarias para ese individuo. Ya hablaba el doctor Mann en función a lo social, pues bueno, uno es comentar las redes de apoyo con el adulto humano, repito, en estados de abandono, en estados de soledad, que eso le impide a ese adulto mayor ser funcional en muchos aspectos. Y entonces, vamos a ver cuáles son esas necesidades fisiológicas prioritarias para ese adulto mayor. Al que coma sanamente, que se alimente bien, sí, pero por las pensiones que están recibiendo, su estado de salud que sea óptimo, pero si los medicamentos son carísimos, ¿cómo? Y entonces eso también es una serie de cuestionamientos. Se ha hablado mucho desde la cuestión preventiva. ¿Por qué no están funcionando esos programas preventivos? ¿O por qué ya la gente llega a un primer nivel de atención? Ya están enfermos, ya tienen un tratamiento. Y entonces habrá que ver, o sea, ¿cómo cubro mis necesidades de alimentación si todo está claro? Si el adulto mayor piensa, o pago esto, o compro otra cosa. Entonces habrá que pensar si realmente ese adulto mayor puede cumplir con todas estas necesidades. No solo él, no solo con lo que recibe detención, no solo con los apoyos gubernamentales, sino también entre más redes de apoyo tendrá una buena calidad de vida si es que se genere esta red de apoyo. Hablamos de las necesidades de seguridad y confianza las necesidades de seguridad, la vivienda, los servicios, las actividades instrumentales, el pago de los servicios. Y entonces, ¿lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Qué tan funcional es para hacerlo? Y entonces eso también es uno de los dilemas y es por lo que nosotros en el área de lo que estamos trabajando. Vamos a ver en cuestión de la necesidad de pertenencia o integración, y les repito, hay adultos mayores que se aíslan porque ya hay la pena, porque ya no pueden, porque no quieren pedir las cosas, porque saben que las familias les van a negar cierto apoyo. Y repito, muchos de los adultos mayores viven solos. Hablando de las cuestiones de los cuidadores, viejos cuidando viejos. Entonces, ¿qué va a pasar si ese cuidador adulto mayor colapsa y ya no va a llegar al otro? Y entonces, ¿dónde están las redes de apoyo? Con lo que yo he mencionado en clase. Que ahora resulta que el vecino es más familia que su hijo. Y entonces, ¿dónde está ese vínculo? ¿Dónde está esa parte de la misma familia con ese adulto mayor? Y es lo que lamentablemente en este contexto social estamos viendo. El rechazo hacia los adultos mayores. La pérdida de esa cultura, el contraria de ese respeto hacia los adultos mayores, y lo vemos más cotidianamente. Y ahí está el caso de este señor, de la piedrita, que fue el despojado, que ya no se le tiene en consideración. Es un medio de inconsistencia. Y bueno, hablamos de esta cuestión de reconocimiento y estima. El adulto mayor, porque ya de repente ya no puede esperar ninguna actividad, pues se desvaloriza. Se autoabandona. Y en algunas ocasiones se deja morir. Y esto también resulta inconsciente para él, ¿no? Él pensar en la muerte. Pero también hay casos que cuando ya están en ese proceso final, ahora sí quieren hacer muchas cosas. Y ahí está también uno de los niveles. Y bueno, la cuestión de la superación y la confianza, lo que hablamos de la autorrealización. Y entonces aquí también, como esta cuestión de Edison, en cuanto a lo que hablan de la integridad contra la desesperanza, una persona adulta mayor ni en mi integral va a sobrellevar esa etapa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Muchos de esos adultos mayores viven en desesperanza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces nosotros nos enfocamos a estas necesidades principales, lo que nosotros trabajamos, y es lo que nosotros queremos generar, no solo en la población adulta mayor, porque la genotología no nada más trabaja con el bien, trabaja desde las etapas telefónicas, para crear conciencia de cómo llegar a esta vez. Y bien, y la última pregunta, ya estamos 15 minutos de concluir esta mesa de análisis, es ¿con qué áreas trabaja la sanatología y con qué áreas trabaja la genotología de manera multidisciplinar? Bueno, las áreas con las que trabaja la sanatología, abiertamente, a través de la evolución que ha tenido la sanatología, después de los años 60, 70, cuando llega la sanatología en México, no más por los años 80, cuando llega con el doctor Alfonso Reyes Ubiria, de alguna manera empieza a generarse un granito de posibilidades para trabajar en la sanatología más integral. Yo creo que la sanatología puberiana cumplió con su función, cumplió con el proceso en el cual se estaba postulando, pero hoy en día con la sanatología la podemos encontrar con diferentes disciplinas, en un ámbito directo. Trabaja con área médica, trabaja con enfermería, trabaja con antropología, trabaja con sociología, trabaja con derecho, trabaja con trabajo social, con genotología, con teología, con teología, con educación, y me faltará por ahí una. Ah, con psico-oncología, con oncología, y son más o menos las disciplinas con las que trabaja la disciplina sanatológica. Reiterando que esta disciplina sigue en construcción, en realidad, el instituto, por ejemplo, apenas está generando documentos propios de sanatología desde el instituto. El año pasado se publicó, por ejemplo, la rúbrica de Penélope, que es un documento donde diferentes catedráticos del instituto empezaron a postular ideas de duelo. Este año se está generando el sudario, que es la continuación a la rúbrica con la intención de abordar desde diferentes campos, desde diferentes disciplinas, esas que les mencioné, enfoques sanatológicos o debates sanatológicos para poder seguir alimentando esta disciplina. Bien, y en cuanto a la tarea, no te digo, la prehistoria, perdón, bueno, tiene este trabajo multidisciplinario que en realidad nosotros creo que en el ámbito que nosotros tenemos una gran fortuna porque podemos ser el punto en donde cualquiera de las disciplinas que existen se puede unificar. Es decir, con derecho, con sanatología, con psicología, psiquiatría, medicina, enfermería, trabajo social, estamos en todas las áreas, arquitectura, incluso, porque hablamos de cuestiones de gerontodiseño, infraestructura gerontológica, ¿no? Y esto lo vemos en las calles, las rampas, los barandales de seguridad, todos estos detalles que también nosotros lo consideramos, ¿no? Cuando vamos nosotros a ver algún alumno mayor a su domicilio, pues bueno, también hacemos esta valoración y damos tal vez una recomendación a la familia de cómo modificar esos espacios. Entonces, a lo que voy es también la misma educación, no es la psicopedagogía, realmente la gerontología ha tenido esa apertura de trabajar o de que puede trabajar de manera multidisciplinaria. Obviamente, si estamos hablando tanto en ámbito hospitalario como en ámbito o en residencias, casas de día, de asilos, pues el trabajo va a ser más directamente con trabajo social, con enfermería, con medicina, que son las áreas con las que tenemos más afinidad y más trabajo en conjunto. Entonces, pero en sí, creo que la gerontología tiene esa gran fortuna de poder trabajar con cualquiera de las áreas. Incluso, ahora que estamos en las áreas de atención gerontológica, en donde se hace un trabajo integral, en donde se llevan alumnos de trabajo social, está el apoyo de la especialidad de un médico geriatra, está la atención jurídica, y entonces esto nos da apertura. Creo que vamos por buen camino desde el ámbito gerontológico y es por eso que aquí en el Instituto le estamos dando el interés a trabajar con todas las áreas que están en el Instituto. de un Instituto. Aquí hay una pregunta que dice ¿de qué manera se puede esperar no, dice ¿de qué manera se puede empezar a implementar la tecnología en la educación? Bueno, dice que ha costado para abajo. Lo voy a hablar desde dos horizontes. Desde el horizonte formal, por así decirlo, intentar meter la antología a centros educativos es imposible. Eso no se puede porque el constructo epistemológico de la antología es un concepto integral que implica un desarrollo que impacta directamente en la currícula de todas las materias. Es decir, será incluso hasta lógico por no llegar a la primaria y 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 a la antología. Entendiendo que es una disciplina que impacta de las materias integradas. Ese es un argumento incluso de la federación porque en algún momento se debatió de por qué no se puede tener en los centros escolares una disciplina así. Por esa razón. Por ejemplo, en el instituto antes de ser tanatología era desarrollo humano si no me recuerdo. Lo cual implica que no puede ser o no se le puede dar o asignar al sujeto una disciplina tan específica en un campo formativo educacional como primaria y secundaria porque cairemos en el mismo error que hemos caído históricamente con lo que les decía. Es decir, que la antología solo es bueno. Y ese es un error epistemológico. ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, de entrada estudiando al sujeto. ¿Qué es lo que han hecho por lo menos Europa para trabajar con la antología de la educación? Han generado postulados a través de corrientes existencialistas como por ejemplo la angustia, la ansiedad, el sufrimiento, el miedo, ciertas cuestiones que tienen que ver con una vida integral, las han debatido y de ahí han surgido por ejemplo la pedagogía de la angustia con enfoques tanatológicos. Hoy en día está muy de moda la pedagogía holística de la felicidad con enfoques tanatológicos. Es decir, han intentado desarrollar tanatología no desde la visión tradicional como la conocemos porque por lo menos han intentado generarla a través del argumento que les menciono que la tanatología sigue una línea multidisciplinaria. Por esa razón es complicada en la línea formal ingresar a esta disciplina en las instituciones. Y a nivel posgrado es diferente porque a nivel como se presenta o la proyectamos aquí en el instituto se intenta que a través de muchas disciplinas, muchos enfoques o diferentes incluso profesiones se pueda generar un trabajo más específico. Pero de entrada el primer argumento sería estudiar al sujeto que le ocurre al niño, al adolescente, al adulto en todo su proceso de formación para intentar de alguna manera educar o reeducar en un aspecto de una vida integral. Termino esta pregunta con un argumento que en algún momento postulé en Guadalajara. Y tiene que ver directamente con la transición de dos conceptos. Hoy en día se está partiendo por ejemplo o mejor dicho hoy en día ya no se está hablando tanto del concepto autoestima en la educación. Se está dando una transición al concepto de autocompasión. Que el niño sea más autocompasivo a ser más autoestimado porque se cree que desde un proceso natural el autoestima ha generado niños hedonistas, niños nihilistas que después han llegado hasta realidad a construir una sociedad sin valores. Pero la autocompasión implica aprender a quererse en muchos ámbitos. La autocompasión implica aprender a reflexionar cómo está el otro sujeto y aprender a respetarlo a lo que se haga en nuestro momento. ¿Por qué no validamos ya el auto mayor? ¿Por qué creemos que es funcional? ¿Por qué dejamos de ser autocompasivos como sociedad? Creemos en algún momento que no vamos a llegar a ese punto. Aquí una de las preguntas es que herramientas de la tecnología no se pueden dar un acompañamiento terapológico. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta en el trabajo que realizamos desde este año terapológico uno en ese acompañamiento es escuchar a la persona. Muchos de ellos es lo único que se han escuchado y creo que esa es una buena herramienta. Con la valoración, con esa entrevista y estar atento a lo que dicen nos vamos dando cuenta de sus necesidades y entonces en base a ello determinamos si nos corresponde a nosotros como terapélogos trabajarlo o de repente ya canalizarlo al área que comas poco. Pero sí, muchos de los que hemos visto en el adulto mayor es que sean incluso hasta acariciados, abrazados en esa necesidad de afecto. Yo creo que eso es también parte de ese acompañamiento que se genera. Muchas veces llevamos desarrolladas actividades para los adultos mayores en función de la estimulación cognitiva resulta que no hicimos absolutamente nada porque lo que quería en ese acompañamiento era ser escuchados. Entonces, también dice considera que hay interés en adultos mayores en temas de geocardia que nos hemos dado cuenta por ejemplo en las visitas a los asilos y no solo a los asilos en hablar de su propia momento. Pero como no se habla o enfocada en algún momento que llegue su muerte pues como va a ser velado si va a ser temado. Entonces, ellos tienen esa apertura incluso hasta desde la cuestión católica, religiosa de lo que en ese acercamiento a un dios y que recurren a esa parte. Entonces, sí, lo necesitan. Entonces, en la familia no se habla de muerte, no se habla de ciertas cuestiones. Se oculta, incluso hablando del libro de suicidio es un tema que no se habla, un tema que se oculta y entonces un adulto mayor que se suicida dice no, es que murió de causas naturales por la misma, el mismo peso, el mismo estigma que tiene su ciudadano. Bueno, todavía tenemos dos preguntas más pero ya estamos necesitados el tiempo para las ideas que tenemos. Entonces, aquí le he dicho esta pregunta, si te creas todo el libro del cuerpo te prometemos que al final la respondemos. La señora para el ya, ¿estás bien? La señora sigue un cortito, ¿no? Al final como ya de todo el reto nos ponemos algunas pero es aquí inicio la de en una persona mayor ¿cómo se podría manejar en este caso una violación o cómo intervenir gerontológicamente y teratóricamente? ¿no? Que la respondemos al final y la otra es siendo de constante actualización la teratología qué área o qué tanto se utilizan las nuevas tecnologías para esta área. De hecho, los clacamientos al final lo usan y lo quede a ver. Bueno, agradecemos la participación del doctor Juan Polo Si te gusta el contenido dale like al video suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana déjanos tu opinión en la caja de comentarios del doctor del doctor ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal!